La Procuraduría Federal del Consumidor le pide a los asistentes al concierto de Bad Bunny que se vieron afectados por la invalidación de sus boletos, que se comuniquen con ellos para darle seguimiento a su caso. Bad Bunny contó con invitados especiales en su concierto. Uno de ellos fue Jai Cortez. En redes sociales dan a conocer las vías por las cuales los fans de Bad Bunny pueden hacer sus respectivos reclamos, debido al problema suscitado con sus boletos. Lamentablemente, la situación sigue tensa en las afueras del recinto, debido a las personas que no pudieron accesar al concierto. Siguen circulando vídeos de lo que se vive al interior del Estadio Azteca. Las gradas ya se notan con un buen número de fanáticos, pero la cancha presenta huecos. Arrancó el concierto de Bad Bunny, y aún se podían observar huecos en la zona de la cancha. Debido a los problemas con los accesos al concierto de Bad Bunny, el Estadio Azteca emitió un comunicado, en el cual le pide a los fans que realicen sus quejas por las vías correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!